¡Tranquilo! Decile a Lelisa que venga a traer la otra cámara, por favor. Aquí hay una tarima de en medio. ¡Venga, venga, venga! ¡Pegado por él, Lelis! ¡Diblia, venga, 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 tranquilo! ¡Cuidado! ¡Hey, hey! ¡Mirale! ¡Vamos! 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 No le di recono. El nombre es en serio. No. Ciego. Vendo. Ahí está. Ahí está. El campeonato. La del retenador. El campeonato. No. El campeonato. El campeonato. El campeonato. No. Como yo no la había dicho. Pues que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!